20 y 40 de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Vente cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos, dime si es Dime si hay otro lugar para alejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor pa' que no Nos vamos los dos Si tú quieres nos doñamos, si tú quieres nos soplamos pa' secar el año mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un trajo y no quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Si yo fue por hambre, fue por ser Te reviste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para alejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor pa' que no Y por qué nos vamos los dos Si tú quieres nos doñamos, si tú quieres nos soplamos pa' secar el año mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un trajo y no quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me duele, me seduce cuando le apagas las luces Ella se luce y yo se lo hago otra vez, no hay punto Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay temor Dígate a mí, déjate conmí No te dejes que pase la zona Por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarme sola Esta historia no se acaba, te vamos pa' mi cama Esta noche esto es tremendo Dime de una vez, si es que al lado tuyo me estaré Todo lo que pida te haré Esta noche esto es tremendo Si tú quieres un trajo y no quieres por abajo yo te llevo bien callado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tu cara es un trajo y no quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá